Ilusiones que inspiraron mi arrogancia, sueños humanos que me roban libertad Noche larga son testigo de mis ansias, el camuita del más puro manantial Yo quisiera mencionar tu indiferencia, que en mis obras agudiosas descansa Mi demente viviría en mi corriente, si tu hechizo que me orde de amarte más De la miedo de dejarte, trajarte en su única vida, de la miedo de lograrte Es mi pobre chamamé, eres tu única en mi vida, olvidarte no podía De vivir la mente mía, nuestro amor de santa fe Ay, va queriendo mi amor ¡Gracias, amigos! Yo quisiera mencionar tu indiferencia, que en mis obras agudiosas descansa Mi demente viviría en mi corriente, si tu hechizo que me orde de amarte más De la miedo de dejarte, trajarte en su única vida, de la miedo de lograrte En mi pobre chamamé, eres tu única en mi vida, olvidarte no podía De vivir la mente mía, nuestro amor de santa fe ¡Dónde estás, seguramente! ¡Vamos con la suña!